Buenas tardes amigos, mi nombre es Carlos Toledo, a todos los amigos militantes y simpatizantes de Morena, pues antes que nada saludarlos, desearles felices fiestas navideñas y pues comentarles, en este caso soy aspirante a precandidato a diputado local por Morena, por el distrito 19 y estamos recorriendo el distrito, bueno más bien toda la vida he recorrido el distrito en los últimos años por mi cuestión laboral y voy de municipio en municipio visitando cada uno de los lugares de nuestro distrito 19 donde tengo amigos conocidos en cada rincón y ahora nos toca en esta coyuntura, en este proceso interno, volver a participar como aspirante a un proceso en Morena donde nos van a evaluar y donde posteriormente nos van a encuestar. Bueno, me comentaban hace otros los compañeros sobre la unidad y ayer me tocó estar con los compañeros en Tuxpan y hemos comentado mucho de la unidad y lo que estamos tratando de recuperar es la esencia de este movimiento donde los compañeros que han decidido participar y que son aspirantes, que los respetamos y que les deseamos lo mejor, queremos que sea alguien de nosotros, alguien del movimiento, los que han estado en la lucha en los últimos años, que sean los que participen, los que puedan llegar a encabezar y participar en las próximas actividades del 2024. Debemos de lograr esa armonía, esa esencia entre todos los compañeros para que no nos rompamos y vayamos todos juntos al proceso que sigue. No debemos dejar de participar, tenemos que seguir luchando, luchando por mejorar nuestro distrito, luchando por una mejor comunidad, por mejores ciudadanos, luchar por eso que queremos para nuestras comunidades que vayan mejor cada día. Bueno, yo tengo ya largo aliento, como dice un amigo en la izquierda, desde los 18 años he participado en la izquierda, me tocó la suerte de ser fundador del PRD en aquel tiempo, con nuestro amigo Pedro Mariscal, Luis Velasco, Vicente Barreto, y hemos estado ahí desde hace más de 30 años, 25 años más o menos, participando, y el día de hoy se da esta oportunidad para participar en este nuevo proceso interno. Nunca hemos dejado de participar, desde cuidar casillas, representantes de casillas, representantes general de casillas, de capacitar a las personas para cuidar las casillas, pero siempre hemos estado ahí y siempre hemos apoyado, y tenemos que seguir apoyando, tenemos que seguir dando la lucha para mejorar nuestras comunidades. El sur de Jalisco y la ribera de Chapala, voy de municipio en municipio porque yo trabajo para las aseguradoras. Y ahí tengo oportunidad de convivir y conocer muchas personas, porque en cada ciudad que llego me quedo dos, tres días, y luego en la siguiente ciudad. Y eso me ha dado oportunidad de ver la gran variedad de formas de ser, de pensar, esa pluricultural, esa diversidad cultural que hay en nuestro estado y en nuestra región, y el cómo cada día de todo las personas salen a trabajar, salen a luchar, salen a mejorar, y ponen su granito de esfuerzo cada quien desde su trinchera para un mejor Jalisco.